muchas personas preguntan la utilidad que tiene un organizador gráfico de aprendizaje o llamado también mapa conceptual para instalar en la memoria subconsciente lo que un estudiante debe saber los organizadores mentales mapas conceptuales o como quieran llamarse son estructuras que representan conceptos que se establecen en nuestra mente por lo tanto elaborarlos en un cuaderno o elaborarlos en una pizarra o estructurarlos en un powerpoint es una muy buena medida para favorecer el aprendizaje automático en los estudiantes a veces los profesores lo usan para adornar los cuadernos o para ser más llamativa una página lo cual desdice de su objetivo principal su objetivo principal es organizar los conceptos pero cómo elaborar uno de estas estructuras que tanto le van a servir al cerebro para aprender más rápido más organizadamente y mejor cómo elaborarlo lo primero que usted tendría que hacer estimado amigo es seleccionar los conceptos que van a ser representativos del tema es decir cuáles son los principales variables aspectos abstracciones o conceptos que usted planea poner en ese mapa conceptual u organizador gráfico del conocimiento luego ordenar si el mapa es jerárquico ordenar jerárquicamente estos conceptos de los más generales a los más específicos de los más amplios a los más reducidos de los más complejos a los menos complejos este orden tiene que ser acorde a la variable o aspecto fundamental y la variable la llamamos categoría conceptual hay que escoger qué categorías conceptuales resultan más generales que otras más amplias que otras o más importantes que otras porque esas irían primero en la jerarquía luego estableceríamos relaciones mediante conectores esos conectores con flechas o pueden ser también rayas pero definitivamente para mejorar las representaciones en la mente no deberían usarse más que las mínimas palabras de enlace que se consideren evitarlas en todo caso asimismo mapas de características como este que presento pueden ser usadas desde la educación inicial o preescolar desde allí podemos usar mapas de características cuando el concepto como en esta casa en este caso la casa de maría tiene varias características que son detalladas con rayas y que lo relacionan con el concepto esto para un niño muy pequeño y nosotros utilizamos variables o sea aspectos de la realidad fenomenológica que nos sirven para identificar las características de un concepto esas variables por su jerarquía deben ir cercanas al concepto general en este caso tenemos tres la ubicación de la casa de maría las partes de la casa de maría y las dimensiones de la casa de maría las variables son aspectos de la realidad fenomenológica consideradas en su contexto veamos entonces qué características pertenecen a una y otra variable por ejemplo en el caso de la situación la casa de maría está en quito esa es la característica porque bien podría estar en guayaquil en cuenca o en buenos aires en cuanto a sus partes tiene dos plantas cuatro cuartos tres baños pero podrían ser otras las características y en cuanto a sus dimensiones 150 metros cuadrados 15 metros de frente son dos de sus dimensiones escogidas para el ejemplo pero también podrían haber otras dimensiones a considerarse durante el aula durante la clase del maestro que está utilizando el recurso o la estrategia para didáctica para aprender los mapas pueden ser también referidos a procesos mentales o habilidades del pensamiento básicas la observación es una habilidad básica del pensamiento pero la comparación también la comparación es un proceso que permite establecer semejanzas y diferencias entre conceptos situaciones o personas miren este mapa está comparando la mesa a con la mesa b en el centro tipo diagrama de ben están dos aspectos perdón dos características de aspectos que comparten mientras que hacia afuera están características referidas aspectos en los que se diferencian esto es un mapa de comparación es decir representa un concepto cuando se ha hecho establecido semejanzas y diferencias entre situaciones personas personas las representaciones mentales son entonces la base misma del aprendizaje y la didáctica en el aula